Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GUN3, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a empezar, terminamos la campaña principal, pero todavía nos quedan Obviamente, Resurrection of Evil, que es la expansión oficial Y luego haremos Lost Missions Creo que se llama en verdad The Lost Missions, pero bueno Que es una misión larga, son 8 pantallas creo que pone Pero bueno, empezamos con esta, que es la continuación directa Aunque lo único que he leído es que no llevamos al mismo personaje Pero bueno, vamos a hacerla en dificultad normal, es lo que hemos hecho hasta ahora No tengo por qué subirla en dificultad, vamos a darle al lío Uy, 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 15 de noviembre La base marcial es un super catastrófico error mecánico Durante un experimento clasificado, como consecuencia la instalación queda totalmente destruida Esto, esto, solo se localiza un superviviente, que es el marine El puto amo, ¿vale? 1 de mayo Una sonda orbital, registro nato, señal, signo, identificar, emitida desde el sitio 1 del complejo marcial abandonado Allí es a donde vamos, ¿vale? 8 de agosto, ¿cómo pasa el tiempo? La OAC anuncia la renovación de su proyecto en Marte, son tontos La doctora Elizabeth McNeil es la elegida para dirigir el equipo principal Perfecto Oh, la doctora McNeil Equipo rojo, detectamos su posición a menos de 100 metros de la señal Pero no hay datos que sufrieran desarrollo de alguna antigua civilización en esa área Ya con eso a mí me vale La guerra, la guerra no cambia nunca Ya veis a un tío conserva armadura Parece que hay una especie de cámara al otro lado de esta pared Necesito ayuda Claro, romperlo Explosivo Explosivo En una zona que está a punto de caerse La mejor idea que habéis tenido hoy, seguro Tan, tan, tan Tenemos problemas con su transmisión Necesito volver a tener esa señal en línea ahora Maldita sea, no puedo ver nada Uy, 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 veréis A ver Verás que divertido Vale, este creo Aparte que es muy feo Creo que es el prota, ¿eh? Efectivamente Bueno, espera Este era el puto calor No pasará nada Vale, creo que este ¿Superpoderes o qué? No importa Solo quieren meterse Me hago lo interesante Betruger Madre mía Nuevos enemigos Me encanta Oh, te caí Comienza nuestro nuevo reinado Vale, pero ¿qué lleva? ¿Qué es eso? Como el cubo de alma Pero una patata Es la patata de alma Habéis visto bien, vamos Que yo no estoy exagerando Tiene forma de patata A ver Venga, hombre Claro Es la patata de las almas No, no, no No, no No, no No, no No, no Ah, ah Sigue Ah, muy bien Ningún problema, ¿eh? Con esto Vale, tenemos la linterna Igualmente Aquí hay una escopeta Por algún motivo También Cosa que es muy conveniente Vale, pero voy a ir con esto De momento, ¿vale? Estas se parecen más a las antiguas A las clásicas No son como las cabezas De Teresa Vale, no voy a ir para allá Vale, voy a ir para acá Ah Uy Uy Pero son igual Son casi peores Que las cabezas de Teresa No puedo con esto solo Claro No te preocupes Estamos contigo Extraer ¿Qué he cogido? Células Nuevo objetivo Células Eh Ahí hay algo No A ver Este botiquín me lo ponen ahí Pero Desde aquí, ¿no? Pero si no me hace falta No Si las cabezas esas Me hacen daño Mal vamos ¿Eh? ¿Qué hay que decir? ¡Ah! Gracias ¿Qué hace, chaval? Me da con los gremios ¡Ah! Que no Tío Ya, eh Ya ¡Ah! ¡Qué ha sido eso! ¡Ah! ¿Qué pasa, amigo? ¡Ah! Lo detuve No sé qué he cogido ahí He cogido ¡Has cogido salud! Que ya es algo, ¿vale? A ver ¿Intentamos? No, 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 no ¡Mierda! ¡Vuelve a ser! NVIDIA Bueno, esto es exactamente igual, ¿no? Atención, Marine Me refiero Magnil llamando a Marine Tienes que abrirte paso hasta la superficie con ese artefacto Somos muy genios de combate por lo visto Algo simonía ¿Vale? Que por lo visto Tampoco tiene nombre, ¿vale? Es para darle ese toquecillo de un, ¿no? Estamos diciendo No, no, no Seguro que aparece alguien aquí Para darme la bienvenida ¡Uuuh! ¡Buena mierda! Y me quito la vida ¡Ahora! ¡Ay, Betruger! ¡Qué ganas te tengo, compañero! ¡Qué hago! ¡Ah! ¡Juño! ¡Me he caído de milagro! ¡No me he caído para atrás de milagro! ¡Me callas! ¡Me callas! ¡Tío! ¡Tío! ¡Saca la patata! ¡Tío! ¡De verdad! Se ha muerto del aburrimiento ¡Saca la patata de las almas, tío! ¡Hombre, gracias! ¡Un enemigo de verdad! ¡Un enemigo de verdad! ¡Vamos! O sea, botiquín Me parece correcto ¡Vamos para allá! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Yo quiero ir al medio! ¡Que no! ¡Al medio! ¡A ver! ¡Que ahí hay cosas! ¡No te veo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Vale Hay algo No parece Ahora sí, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esa piedra suena como si fuera la piedra del apocalipsis ¿Sabéis? ¡Astasias! ¡Oh! ¡No! ¡Yo no me ando con mierda! ¡Señor! ¡No! ¡No! Soy un ingeniero de combate Quizá no soy un marine Preparado para el combate Pero soy un ingeniero de combate Ahora sí Si pulso un botón Sé lo que estoy haciendo Que es lo importante ¿Sabéis? Nada Bueno, bueno Pero antes Coge esto ¡Ay! Vale, es por aquí, ¿verdad? Venga, saca la patata de las almas Ay, Dios Este señor La verdad que no va a vivir Mucho más ¡Oh! ¡Ah! Esta es la famosa pincha, ¿verdad? ¡Madre mía! Es puto amo Y se cae Es puto pa... Por P.R., por Dios Intento darme con una bola de fuego Pero la cogí y se la devolví ¡Ah! Hacía falta que lo explicara No vas a llegar muy lejos con esa pistola Coge esta pinza Es mucho más útil de lo que crees Si tengo... ¡Ah! Perfecto Para mover y arrojar objetos La tecla Deja caer los objetos al suelo Muy bien Como iba yo diciendo Con esa pistola Si tengo una escopeta y una metalladora Yo no voy a poner nada Pero... ¿Eh? ¡Oh! Sé que... Half-Life lo hizo antes Pero mola un montón ¿Eh? No voy a mentir Carne de cerro Dice que puedes coger a los enemigos pequeños también ¡BOOM! ¡Ah! Y munición infinita Así que creo que voy a usar mucho esta arma ¿Me voy a llevar esto? ¿Hay algo por aquí? De momento no, ¿no? ¿No tiras piedra? ¡Madre mía! Me voy a divertir usando esta arma A ver ahí Es un poco goñazo, ¿no? ¡Ah! La he cogido Pero no la he cogido ¿Vale? Venga aquí ¡Oh, Dios! Creo que se sobrecarga, ¿no? No veo nada Eso es malo ¿Eh? ¿Dónde tengo? ¡Ay! Que me mordió Vale Mola, ¿eh? De momento Me vale ¿Puedo pasar perfectamente sin usarla? Ciertamente Ciertamente Pero, oye Esto es un poco La verdad es que es un poco guarrete Lo de la pinta Es en plan de Oye, Heartlight Nos quiere hacer la competencia A nosotros A Doom Porque el Heartlight Heartlight 1 Vale Que fue un buen juego y tal Pero el que lo meto fue Heartlight 2 Y lo sacó todo ¿Vale? Y han cogido y han dicho Oye, que Heartlight 1 Nos hizo la competencia ¿Vale? Vale Basta con pulsar y Mira No, sí Suficiente, ¿vale? Que digo O sea Que copiaron Descaradamente copiaron La Gravity Gun De Heartlight ¿Vale? Es lo que se dice eso ¿Vale? Que yo Heartlight No lo he jugado Nunca, ¿eh? Lo he visto El juego dice que es un gran juego Y todo eso Pero nunca lo he jugado Y salió para Play 3 Aunque muchos no lo sepáis El juego salió para Play 3 Va Lo problema es Lo problema de este arma Es que no No Como aparece como enemigo grande Estamos en la mierda ¿Estabéis, no? Va Como ese Como ese ¡Bum! No Ay, podría haber cogido un misil A ver lo mismo Algo me vaya diciendo Hombre Mucho más sofisticado Esto que una motosierra ¿No? ¿Dónde va a parar? Claro Pero, hombre Tampoco Se asoció ¡Bum! Siga algo Siga algo Esto es una piedra ¡Bum! Hola Voy a hacerlo bien Ahora de verdad Vamos a hacerlo bien ¿Vale? Ahora de verdad Vamos a hacerlo bien Ahora de verdad ¿Vale? Vamos a hacerlo bien Ahora elegido ¿Vale? A la mierda Pues eso Que como yo iba diciendo Heartlight 2 Me iba a decir 3 Pero eso no Heartlight 2 Salió para Play 3 En un juego especial Creo que se llamaba La De ahora en Box O Box No Box Vale Que fue algo así Como la caja amarilla y tal Salió el juego Lo que pasa Y me da con la Punto suyo a veces Y a veces no Todo el tiempo Que bueno Que el juego salió en Play 3 Pero sin traducir Y sin doblar ni nada Obviamente Y tú dices Hombre Pues la verdad es que Algo deja mucho que desear No voy a mentir Perfecto Pero dice que Tengo que subir ahí arriba Sabéis, ¿no? Creo que salió eso Como digo En un juego En un En un bundle No es un bundle ¿Vale? En un juego Perdón Pues tengo que saltar Así No, no puedo A ver Tío, en serio Vale, espera Puedo subir por aquí ¿Verdad? Que Que eso Que salen un bundle Con un portal O con el primer portal O el segundo portal No lo sé No lo sé No hay nada, ¿no? Nada Vale, no me está yendo muy bien Como este arma de mierda, ¿eh? O sea, que yo no puedo nada Pero Vamos a coger esto Vámonos Salir de excavación principal Destino Escavación Eremos Por supuesto Vámonos A ver Estamos subiendo ¿Estamos subiendo? ¿Estamos subiendo? ¿Tendríamos que subir? ¿Estamos subiendo? ¿En serio? ¿En serio? A esta hora son para meterme miedo, ¿no? Están grandes ¡Ay, mira que bicho es más! ¿Es que sí tengo...? ¡Oye! Me han quitado la patata Me han quitado la patata De las almas, tío ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué? ¿En serio? ¿De verdad? Eso no lo hagáis más, tío ¿Para qué me la han dado? Que ahora me la quitan Están jugando con mis sentimientos Granada No de momento, ¿vale? No, sí Si poco me gusta No me arriesgo ¡Qué susto me he dado! ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Oye! La UAV No tiene ni idea De lo que se enfrenta Nos enviaron aquí a morir Como a los otros Mató a todo el mundo Antes de que supiéramos Qué estaba pasando Ni siquiera pudimos verlo Se movía tan rápido No voy a volver Todavía está allí Oye, ¿cuánto tiempo llevas aquí metido? Imagino que no llevas un año aquí metido Pero bueno Por saber, ¿vale? ¡Mato! Bueno, compañero ¿Sabes qué? Si quieres, si quieres quédate aquí ¿Vale? Yo me voy ¿Ha salido algo, verdad? Pues eso Pues creo que voy a usar las armas tradicionales Siempre y cuando sea O sea ¿Quién es? Ah, esta me la dio, ¿veis? ¿Eh? ¿Quién es? Bueno, vale A ver... Marcus Tanner Oh, taquillas de almacenamiento 5-1-6 Vale Buena partida Perfecto Registro de almacenamiento Registro sonoro de marcus Tanner Coordinador de equipo No deberíamos estar aquí No creo que nosotros Esta excavación Hemos visto estructuras como esta Representadas en las tarpillas Enviadas a la doctora Ahora tengo la patata otra vez Hasta ahora No habíamos visto ningún artefacto De lo que debía ser su estado original Parece que hay algún tipo de enemigo defensivo Atacando a esas criaturas Dejadas de la mano de Dios ¿Por qué se pierde la puerta? La cantidad de caos y movimiento ahí dentro Es mi vida para todos Todos los que seguimos vivos Nuestro jefe de equipo No lo consiguió Fue atrapado por algo No puedo ni describir lo que era Lo mejor sería Sellar este lugar Y salir pitando de aquí ¡Oh Dios! Ha vuelto a ocurrir No puedo creer Que haya vuelto a ocurrir ¡Malditos mentirosos! No venimos aquí para esto ¡No! ¡No! ¡Su puta madre! Lo estaba pensando Digo Se va a caer Se va a caer Se va a caer Se es un cabrón Ahora se va a caer ¿Verdad? Del todo ¡Oh Dios! Enemigo nuevo Efectivamente Esto es de los que me mueve rápido No me cae bien ¡Ah! Dispara No No Vale Espérate Vale Gracias Pues nada Vamos a hacer la gravity gun Amigo Todo tiene que ser Efectivamente Efectivamente ¿Tiene? ¿Algo aquí? ¿No? ¿Me dejo algo? ¿No me dejo nada? ¿No me dejo nada? Esto va a ser una mala idea Bueno Más o menos Tío Es que no puedo ir con el cherno Tío Es que él sé que va a ser peor ¡Ay Dios! Contra esto sí Mira lo que hago ¡Ah! Yo voy a caer Venga ¿Puedo coger esto? Me pica el pie Uno de ellos Venga Ahora es momento Bienvenido a tu muerte mortal Bienvenido a tu muerte mortal ¿Qué es eso? Pero bueno ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Excepto! Nada Sin problema ¿Eh? Yo Vale Hay que usar esto ¿Verdad? ¡Ah! 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 ¡No veo algo! ¡Es que no lo veo! Tiene que estar lleno Claro Ponte en mi cara ¿Vale? Ponte en mi cara ¿Vale? Y lo fallo Pero Es muy difícil Apuntar Hay que estar casi Bueno Es que no puedo llegar a él No lo puedo mantener mucho tiempo Si no es cuando me empieza a hacer daño No lo puedo No lo puedo No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta Vale Vale Yo he pasado mucho Me imagino que así cuesta bastante menos Humano inútil No me he tiempo ya, ¿eh? ¡Uuuh! Esta idea no ha hecho más que nada Míralo Lo sabía Yo que era una patata Atención, Marine ¿Me recibes? Magnil llamando a Marine Ahí, hombre La señal vuelve a retransmitirse Escucha cuidadosamente No es la primera vez que nos enfrentamos a esto Pero necesito más informe El artefacto que ha recuperado Es obviamente capaz de un increíble poder destructor Pero puede que sea también la fuente de esta invasión Haz lo que sea necesario para traérmelo Intentaré contactar con los demás Corto A ver, todas las manos Madre mía Veréis Veréis Las manos las tiene hechas mierda O sea, tiene las manos de un marinero De 80 años Perdón, un marinero de estos Como dice ¿Cuál es? Ah, sí La crema de manos neutrógenas Hecha por marinero Por marinero Como dice Noruego Que eran los puto amo, obviamente Los noruegos ¿Puedo? ¿Puedo salir ya algo? Para los... Oh, Dios Me sacan ¿Por qué tengo tres cargas? Estoy absorbiendo a mi... Al... O sea, es como el cubo de las almas Pero a su paso Va absorbiendo el sufrimiento Se alimenta de la desgracia, señores Me encanta Me fascina Odio No me hagáis esto, en serio Estoy muy malo para el timing Lo sabía Si queréis que no lo sabía Pero lo sabía Tomar más de malas Ah, amigo Vale ¿Sorbe? Ah, no puedo cascarlo más Vale Vale, hay que ver aquí Qué hacemos, ¿vale? Vamos a usarlo Efectivamente En fin No me convence mucho Un artefacto que absorbe almas humanas ¿Vale? Porque el cubo de las almas Hombre Está bien, ¿no? A ver, ¿cómo tengo que hacerlo? Lo he hecho mal, ¿verdad? Pero bueno, lo he hecho bien Vale Gracias ¿Para qué? Ahora Ahora se ha quedado parado Me parto Antes no Pero ahora sí, ¿no? Madre mía Qué bueno No sé si habrá algo ahí, ¿eh? Creo que no, ¿eh? ¿No? Ahí no es porque nada ¿No? A ver Hay un señor Hasta ahí estamos todos de acuerdo Bueno, bueno Voy a pasar, ¿vale? Ya he sido aplastado dos veces hoy, ¿vale? No quiero ser aplastado más veces Me llamo la pregunta de esto, ¿vale? ¡Ay, Dios! Otra vez Otra vez Esto es en plan Se nos acabamos de currar Una mecánica Increíble Vamos a hacerte usarla, ¿vale? Y mucho Pero luego no Luego Poquito a poco No la vas a usar Ah, vale, 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 vale O sea ¿Y qué pasa si acabo con todas las almas? Opa, ya no puedo volver Hay que volverla a poner Vale Es muy sencillo ¿Vale? Hacemos así Sacamos la patata de las almas Ya está Puede que no Puede que no me hubiera hecho ni falta Pero no tenía ganas de volver Usar la célula de energía Para iniciar el ascensor de transferencia Y luego llamarlo a este nivel Ya está Ya he leído, ¿vale? No sé si aquí dentro Me estaré dejando algo En esta habitación intermedia No parece Bueno, espera Alguien más ¿Qué pasa, hombre? Espera a ver Estoy en el camino Mira, lo he intentado ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Nada, nada, nada Vale A ver, dime que ponme No, joder Vale, hombre Necesito armadura Necesito armadura Tío, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo? ¿Por qué tanta gente para aquí? ¿Queréis ni para tapar las almas? Nunca la vendré Ok, ya Me quedo en un vídeo Vale Nada por aquí Nada por aquí ¿Quién es? Es por aquí Es que al final Me parece Que he cogido el camino Que era ¿Puedo asolver Un alma De una patata De una Oh Oh, gracias Sí, me parto Por aquí ¿Dónde? ¿Qué me he dejado ya atrás? Bien Mientras no No, no Voy a coger esto Me he dejado algo Yo lo sé Pero como vi esto tapado Pensé Ah, que no me he dejado nada No sé por qué pensé Que había Da igual ¿Y aquí? Pero al final Se está alargando esto Hemos hecho el prólogo Hemos hecho Estamos en el capítulo 2 Pero es que el prólogo Era muy cortico Vale Vale Coño Venga Eh Vale Vale Lo bueno es que se usa automáticamente No 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 ¿Quién viene? A tú No Venga Que pescado soy Venga Venga Vamos a jugar Mejor así Mejor así ¿Y esto qué? No voy a bajar por ahí Vale El primer armario que veo Era unos 5 Unos 6 Bueno Estoy importante Vamos que no puedo entrar ¿Por qué? ¿Puedo? Vale Tengo que entrar Hay una PDA ¿Vale? Y esto es así ¿Quién es? Vamos a ir Como un ingeniero de combate Como digo, sabes combatir Como como un marine Pero aparte sabes usar patatas espaciales Para el tiempo Este lo puedo usar No, esto ya no se cuenta Se considera humano No debería haberlo usado quizás Aunque ya imagino ¿Qué es eso? Me imagino que a partir de aquí El uso de la patata de las almas Será más opcional Al igual que pasa con la pinza Nos han obligado A usar la pinza en un momento Que era para matar al boss aquel Me imagino que no sería del todo obligatorio Pero bueno Nos han obligado Y ya luego ya es a discrecio Yo tendría que haber cocido Que mierda pasa Que mierda pasa Claro que sí Voy a morir Me voy a mi casa, ¿vale? Encantado, un placer Venga, hasta luego Uno ha muerto, ¿vale? Uno ha muerto y yo también chico me quedo Lo hacemos así Una para el otro Pues parece ¿Dónde está el otro? Ah, espera, que ya lo he matado Pues que me ha dado a la vez ¿Qué puto vamos a ir? A la mierda la física Ala Si tengo una patata De las almas Las físicas las controlo yo Pues estamos en la mierda ¿Qué puto vamos a ir? Ahora que No me convence nada Vale, por ahí ¿Estás cansado o qué? Ahora que Está mejor Ahí voy No hay nada Pero bueno Tiene mala pinta, ¿vale? Porque A ver Estamos en un sitio de mierda O sea Todo tiene mala pinta Que puta fuerte ¡No! Dame un poco más de algo Tío Algo pero algo Que me valga Para curarme Vale, aquí tengo que poner Algo Está claro Ah, que tengo una célula Ya ni me acordaba Tengo nueve de vida ¿Qué os parece? Yo llamo A ver qué pasa Otro Acá la patata Acá la patata Pum Siete de vida Esto va de mal en peor ¿Vale? Dime que puedo subir No ¿Cómo que no? Mira, mira tú lo que hago Mira tú lo que hago Lo digo Lo digo Lo digo Algo más Dime que hay algo más Tío, 50 de armadura No me solucionan nada Ahora mismo ¿Puedo usar? Dime que hay un botiquín Es que me puedo caer Y hacerme nueve de daño Y morir ¿Sabéis? Sería una gracia Por aquí Ok Vale ¿Ahora qué? De nada ¡Oh! Que estaba esta aquí Vale Y tan ancho que me quedo Bueno, vamos Prefería las cabezas de Teresa No os voy a mentir Porque las cabezas de Teresa Por lo menos Ya teníamos un cierto Grado de confianza Y nos proveábamos Se volvió muchas cosas ¡Epa! ¡Tac! Vale, topa esto Topa esto ¿Vale? Podemos terminar el segundo nivel Parece ser No está mal Aunque estoy casi sin munición Pero bueno Tengo una pinza Y tengo una patata de las almas Yo creo que hasta aquí He estado muy bien Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo